Hay algunos grupos de adriantum que tienen una sustancia amarilla en vez de la hoja. Por ejemplo están adriantum sulfurium y adriantum... En este caso, dentro de ese grupo que no tiene sustancias amarillas, en realidad hay uno solo que es pelado, que no tiene nada. No había ni pelo ni sustancias amarillas ni nada que ver, adriantum chilense. Y hay otros que tienen unos pelos y hay que diferenciarlos por la forma de la hoja nomás. Este tiene pelos por detrás, este adriantum blanduliferum. Palito negro es el nombre común, un helecho. Los helechos se tratan de comer base generalmente. Adriantum? Glanduliferum. ¿Glanduliferum o blanduliferum? Glanduliferum. Tiene unos pelitos en vez de la hoja se pueden ver. Palito negro. Palito negro. Palito negro. Oye, ¿y sus papás comió herbáceos? ¿Se han hecho? Los helechos son herbáceos. Sí. Corresponden a la forma de vivir herbáceos. Eso es un gran Katura. No hay un gran milicón. No tienen ni culpa yo nunca. No tienen ni culpa yo nunca. Gracias.